Hoy iniciamos esta oración Señor dándote los buenos días, diciéndote bendito seas papito Dios, bendito seas hoy, mañana y siempre, Dios omnipotente y omnipresente, bendito seas porque tú eres nuestro Señor y Salvador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94. Invitación a la alabanza divina. Antífona. Aclamemos al Señor con cantos. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Aclamemos al Señor con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tienen sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Aclamemos al Señor con cantos. Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Aclamemos al Señor con cantos. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Aclamemos al Señor con cantos. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Aclamemos al Señor con cantos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Hoy que sé que mi vida es un desierto, en el que nunca nacerá una flor, vengo a pedirte, Cristo jardinero, por el desierto de mi corazón, para que nunca la amargura sea en mi vida más fuerte que el amor. Pon Señor una fuente de alegría en el desierto de mi corazón, para que nunca ahoguen los fracasos, mis ansias de seguir siempre tu voz. Pon Señor una fuente de esperanza en el desierto de mi corazón, para que nunca busque recompensa al dar mi mano o al pedir perdón. Pon Señor una fuente de amor puro en el desierto de mi corazón, para que no me busque a mí cuando te busco, y no sea egoísta mi oración. Pon tu cuerpo, Señor, y tu palabra en el desierto de mi corazón. Amén. Salmo 41 Deseo del Señor y ansias de contemplar el templo Antífona ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y desahogo mi alma conmigo. Como marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita, otra cima, con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Eclesiástico 36 Suplica en favor de la Ciudad Santa de Jerusalén Antífona Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Sálvanos, Dios del universo. Infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder. Como les mostraré tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos, para que sepan como nosotros lo sabemos que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos. Exalta tu mano, robustece tu brazo. Reúne a todas las tribus de Jacob y dale su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre de Israel a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena a Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Salmo 18 Alabanza al Dios creador del universo. Antífona Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del borde su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el reposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Lectura Jeremías 15 Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor Dios de los ejércitos. Aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo, que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Cántico Antífona Bendito sea el Señor porque nos ha visitado y redimido. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para conceernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, porque nos ha visitado y redimido. Preces Nuestro Salvador ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, para que ofrezcamos sacrificios que Dios acepta. Invoquémosle, pues, diciendo, Consérvanos en tus servicios, Señor. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio. Haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables a Dios. Consérvanos en tus servicios, Señor. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu, la comprensión, la servicialidad, la amabilidad. Consérvanos en tus servicios, Señor. Haz que aprendamos a amarte y lleguemos a poseerte a ti, que eres el mismo amor. Y que sepamos orar siempre en lo recto, para que también nuestras acciones te glorifiquen. Consérvanos en tus servicios, Señor. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos en tus servicios, Señor. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, llegamos con confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día. Sálvanos hoy con tu poder, para que no caigamos en ningún pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y a la campanita de notificaciones, para que nos unamos en oración todas las mañanas.